Gracias, señor presidente. Decía que voy a intentar dar respuesta a todas las cuestiones que se han planteado. Si alguna se me olvida, he pido a su señoría que, por favor, me la recuerde y encantado de trasladarle mi valoración al respecto. En primer lugar, quiero expresarle mi agradecimiento por el reconocimiento expreso que han hecho de las enfermeras y enfermeros de nuestro país, no solamente con motivo de la pandemia, sino por el día a día. Unos profesionales que, como he dicho, y varias instituciones han reconocido públicamente, llevamos más de diez años en situación límite. No quiero creer que sus señorías en estos momentos, y la verdad es que el sentir, o al menos lo que yo he percibido, están a favor de que, de alguna vez, abordemos con seriedad y con rigor la necesidad de que las enfermeras y enfermeros no sigan sufriendo más en el día a día en sus puestos de trabajo, con pandemia o sin pandemia. Como decía, más de diez años alertando de la situación. Y también quiero expresar públicamente el apoyo ya explícito de varios grupos que han trasladado a esta ILP. Empiezo, si les parece, de menor a mayor, es decir, en el mismo orden que se han realizado las intervenciones. Planteaba desde Ciudadanos que, si contemplamos de alguna manera más tareas o más competencias. Creo que es la palabra que define mejor y seguro que es lo que quería decir, sin lugar a dudas. Y enlazamos directamente con las nuevas tecnologías, enlazamos directamente con lo que es la telemedicina y los telecuidados, enlazamos directamente con la reforma que requiere y necesita la atención primaria. Creo que es necesaria una reforma importante en atención primaria. Confío y deseo que no se queden titulares y que, de verdad, vayamos al grano y entremos a solucionar los problemas de la sanidad y que en atención primaria se focalice los recursos y las necesidades que tienen los pacientes. Claro que contemplamos nuevas competencias. Hay que desarrollar la cirugía menor para enfermería. Hay que desarrollar la hospitalización a domicilio. Hay que incrementar la atención domiciliaria. Hay que mejorar los recursos y los programas de atención a los ciudadanos allá donde viven. Intentar que el paciente reciba todo lo posible en su domicilio aquello que necesita y evitaremos desplazamientos a los hospitales y con ello el incremento del gasto. Por supuesto que estamos pensando en una primaria de vanguardia, pero no será posible si no se dispone de los recursos humanos para llevarla adelante. Por tanto, confío que eso sea una realidad y pronto. En cuanto a los estados de alarma, si contemplamos alguna alteración de los ratios, evidentemente, tengan en cuenta que la proposición de ley se hace mucho antes y la elaboramos y se presentó en el Congreso mucho antes de la pandemia que hemos sufrido y ya nos adelantábamos ante situaciones de excepcionalidad. Evidentemente, ante una situación de excepcionalidad, lo que se establece como garantía mínima de seguridad y calidad de atención puede alterarse por circunstancias sobrevenidas que todos aceptamos, como se ha aceptado en esta pandemia, donde no ha habido reparo alguno a doblar turnos, donde no ha habido reparo ninguno a renunciar a permisos y vacaciones y donde, por primera vez, creo al paciente de verdad se le ha puesto en el centro del sistema sanitario y donde los equipos profesionales de las distintas categorías solo tenían un objetivo, que era ayudar al paciente que tenía un problema de salud. Por tanto, está claro. Desde el grupo plural, puesto en el alto de la mesa una situación que es la cuestión económica. Permítame, al respecto, trasladarle algunas cuestiones. Y antes, una reflexión. Casi todos los organismos que tienen algo que decir en esta materia vienen alertando desde hace tiempo que el mayor problema al que se van a enfrentar los sistemas sanitarios de salud en el mundo va a ser la falta de enfermeras. Y además, añaden, serán los únicos profesionales que no podrán ser sustituidos por máquinas. Lo digo como reflexión y como marco para que nos ayude a todos a entender la trascendencia de lo que hoy estamos debatiendo. Pero, en cuanto al tema de coste, le quisiera trasladar algunas cuestiones. Según la OCDE, el gasto sanitario en España es un 15% inferior a la media de la Unión Europea. Según la OMS, el gasto en salud en el mundo es del 10% del PIB. En nuestro país estamos en torno al 6%. Sin embargo, el gasto farmacéutico estamos por encima en 2,3 puntos de la media en Europa. Decirle asimismo que la media de dinero que se dedica a salud por habitante y año en España es de 1.626 euros. La media en Europa es de 1.980. Estamos 354 euros por debajo de la media de Europa. Esto supondría un incremento presupuestario en nuestro sistema nacional de salud de 17.000 millones de euros para situarnos en la media de Europa. Además de decirle que el 65% de los ingresos en los hospitales son producidos por enfermedades crónicas que motivan el 80% de las consultas en atención primaria y que los pacientes crónicos absorben en torno al 75% del total del gasto sanitario. En Euskadi, Rafa Bengoa, ex consejero de Sanidad de Euskadi y ex asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo e hizo reformas importantes en cómo acometer la atención a pacientes crónicos. En cuatro años han ahorrado cerca de 400 millones de euros. Pero además, permítame otra cuestión. Solo con lo que el Gobierno recibe de loterías y apuestas del Estado cada año se podría asumir perfectamente el coste de lo que estamos hablando de la ratio enfermera. Decirle también que en España hay 14.000 millones de euros al año en subvenciones que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, dice que no está lo suficientemente acreditado esas acreditaciones y vigilancia en el cumplimiento de las mismas. Y decirle también, dicho con todo respeto y no entro en valoración política de ningún tipo, que con motivo de la investidura del Gobierno, de la Nación, del presidente, se movilizaron recursos económicos por valor de 3.500 millones. Quiero decir, insisto, sin entrar en valoración política alguna y quedándome exclusivamente con los números. Por tanto, el coste es importante, sin lugar a dudas. Se puede asumir, sin lugar a dudas, nuestro país y quienes nos gobiernan, en el Estado y las distintas autonomías, tendrán que tomar una decisión y tendrán que decidir si quieren que sigamos estando a la cola de Europa en seguridad del paciente, que los índices de morbilidad y mortalidad no se controlen o no se resuelvan, o seguimos y avanzamos. Esa es la decisión que tiene su señoría en lo que representa cada una de ustedes, o cuando llegue el momento, si llegue en el pleno del Congreso. Nosotros, yo humildemente, como representantes de las enfermeras y de enfermeros, le traslado el sentir de los profesionales, decirles que evidentemente cuesta dinero y que en el conjunto, minimizando el coste, no representa más allá de 50 o 60 euros por habitante y año. Ese es el coste que a los ciudadanos se les podría trasladar si están dispuestos a garantizar la seguridad del paciente o no por ese dinero. Hay otras cuestiones que han planteado en cuanto a que de CRC sí admitíamos variables, porque había variables que incidían en las ratios, sin lugar a dudas, y ya lo contemplábamos nosotros en el artículo 4, donde dice que las ratios enfermeras deben estar vinculadas a factores asociados a las características de los pacientes, tales como el proceso de enfermedad y la complejidad de los cuidados, en los que influyen factores como la edad, el estado funcional, cognitivo, emocional y mental. La situación social, el apoyo social y el entorno familiar, característica de la unidad, necesidad de utilización de equipos medicales especializados y tecnología e intensidad de las intervenciones enfermeras. De ahí que nosotros, en la propia ILP, establezcamos la creación de una comisión interterritorial que, mediante real decreto, determine las funciones, la composición y las normas de funcionamiento para concretar los ratios enfermeros establecidos en esta ley y abordar las necesidades en los centros sanitarios, para que nos ajustemos a pie de obra y sepamos exactamente cuáles son las necesidades en cada centro, teniendo en cuenta estas variables. Y para eso establecemos el mecanismo legislativo que lo, de alguna manera, le haga un seguimiento y lo vigile. Han planteado alguna de sus señorías una cuestión que para nosotros es vital, que no voy a entrar en ello, pero, por respeto a sus señorías, pero creo que no es el tema de hoy, que es la enfermera escolar. Sin lugar a dudas, la enfermera escolar, nosotros somos unos convencidos de que es una figura absolutamente esencial, que otros países ya la tienen y que es la figura que, de alguna manera, previene en hábitos de vida saludable, en educación sanitaria, en controlar niños y niñas con problemas de salud de índole crónico y atención a emergencias y urgencias que se producen en los centros escolares con cientos y miles de niños escolarizados. Por tanto, para nosotros es un proyecto de trabajo que estamos desarrollando y agradezco públicamente a los grupos que ya han expresado el apoyo a esta figura. Entendemos que, si queremos adultos sanos en el futuro, tenemos que tener niños y niñas educados y que conozcan los hábitos de vida saludable en el presente. Sin eso, será complicado. Desde el grupo de Vox, agradecer su reconocimiento a las enfermeras, así como, de alguna manera, el reconocimiento público por la necesidad de mejora de los salarios. Evidentemente, no es el tema de la ILP nuestra, pero agradecemos esa referencia. Sin lugar a dudas, es cierto. Es decir, los salarios de los médicos, de las enfermeras de nuestro país y del conjunto de trabajadores es ligeramente o sustancialmente inferior al resto de Europa y es una de las causas, porque fuera de nuestro país encuentran entornos retributivos y laborales más favorables que les son atractivos a nuestro país. Desde el PNV, pues, es cierto, es decir, Euskadi está en mejor situación. Supongo que porque en su día tendrían la capacidad, con Rafa vengo a la cabeza, de prevenir algunas cuestiones y se adelantaron a lo que hoy pedimos para el conjunto del Estado. Y es que la dotación o la asignación máxima de pacientes por enfermeras y enfermeros pedimos que se acerque a Euskadi o que se acerque a Navarra. Es lo único que estamos pidiendo. Eso nos proveerá de garantizar una atención acrónica en otras circunstancias, nos permitirá ahorrar costes y nos permitirá dar calidad y seguridad a los pacientes. Por tanto, si no queremos salir fuera de España, miremos a Euskadi y miremos a Navarra, que son referentes en cuanto a la asignación de seguridad del paciente y, por tanto, a la dotación de enfermeras y enfermeros. Planteaba también, su señoría, en ese sentido, las dificultades para lograr enfermeras, cierto. Ya en mi intervención he dicho que hace más de diez años que distintos organismos e instituciones, que para mí son absolutamente desolventes, vienen alertando de la falta de enfermeras. Este año el director de la ONU ha dicho que faltan nueve millones de enfermeras en el mundo. Yo creo que en algún momento tendremos que ponernos a resolver esa situación y yo creo y somos convencidos de nuestra organización y ya estamos trabajando en ello, que primero habría que establecer un plan retorno para que las ocho mil enfermeras que están fuera de nuestro país vuelvan a nuestro país y hacer un plan retorno que les sea atractivo, que sus condiciones laborales les resulten atractivas para volver a su país. Pero al mismo tiempo creo que hay que ir pensando ya con agilidad y con resolución que es necesario incrementar el número de enfermeras y enfermeros en las facultades de enfermería. Y algunas de sus señorías han apuntado, no estamos hablando solamente de la seguridad del paciente, estamos hablando de la enfermera escolar, estamos hablando de la necesidad de que haya enfermeras en los centros sociosanitarios, estamos hablando de la jubilación en los próximos diez años, es decir, estamos hablando de necesidades de enfermeras y enfermeros que si no lo resolvemos y empezamos a trabajar desde ya, desde luego nuestro sistema sanitario va a tener un problema, yo creo que difícil de solucionar. En cuanto a la agresión a las personas sanitarios, como bien saben los grupos, nosotros nos hemos dirigido proponiéndole un proyecto de ley para resolver el tema de la agresión a los profesionales sanitarios, le hemos pedido una reunión a todos los grupos, con algunos ya se ha desarrollado, con otros quedamos a la espera, con la intención de que las agresiones sean un elemento troncal para que con independencia de donde se produzca una agresión a un profesional sanitario, el abordaje integral sea igualitario y no haya diferencias en ese sentido. Desde el Partido Popular se plantea el tema de las especialidades y las áreas de capacitación y áreas telemáticas, sin lugar a dudas, pero tengamos en cuenta que las especialidades son un desarrollo de la enfermera general. Estamos hablando de que la enfermería general, si la base, la situación que es, es la que es. Por tanto, yo creo que hay que abordarlo en paralelo a la solución de que nosotros estamos posibilitando o proponemos con la iniciativa legislativa popular de seguridad del paciente. En cuanto a las cuestiones que ha planteado el Partido Socialista, agradezco la referencia que ha hecho al colectivo, agradezco la referencia que ha hecho al papel de las enfermeras ahora y en el futuro. Y, bueno, hace un planteamiento que, evidentemente, yo respeto indudablemente, pero les recuerdo porque ya lo he dicho en mi intervención. En un momento determinado, esta Cámara fue capaz de ponerse de acuerdo todos los grupos y con todas las comunidades autónomas para establecer una ley y desarrollar un real decreto que viese cobertura y estableciese ratios de alumnos y alumnas en los centros escolares. Si se fue capaz de hacer eso para dar calidad en la enseñanza, ¿por qué no se va a ser capaz para dar calidad y seguridad a los pacientes en un tema troncal como es la salud? Quiero creer que no habrá dificultades en ese sentido porque legislativamente es posible y, insisto, pongo como ejemplo y como espejo lo que ocurrió con la ley de educación y el real decreto que desarrolló los ratios máximos de alumnos y alumnas por profesor. Pues lo mismo, pero en sanidad y con las enfermeras y enfermeros. Creo que no se me ha quedado nada. No sé si alguna cuestión, sus señorías, creía que ha quedado sin contestar. Le respondo encantado. Muchísimas gracias, señor Cascos, por su comparecencia hoy aquí y por haber querido...